Amigos, amigas, los quiero invitar a que vean la 4TV. Tiene como objetivo justamente informar al pueblo de México de qué está pasando, de qué hace el gobierno. El partido Morena creó su canal La 4TV, el cual se transmitirá en YouTube para informar los logros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les invito a que hagan de este su espacio, a que aquí comuniquemos, discutamos, a que manden sus materiales y a que construyamos entre todas y todos la 4TV. En su primer día registró menos de 500 suscripciones. Desde que asumió el cargo, el presidente había prometido un espacio alternativo a los llamados medios tradicionales. Este es un movimiento de esperanza. Tenemos todas las razones para estar contentos con lo que se ha logrado. Venimos de décadas de derrotas terribles, de golpes a las mayorías, a los universitarios, a los sectores de los trabajadores, al campesino. Por primera vez estamos logrando conquistas que son importantes y no las debemos perder. Gracias por ver el video.